El primer día de la semana que se ha llegado a la semana que se ha llegado a la semana que se ha llegado a la semana. Cuidado que... Por ahí el bicho. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Está alguien del bicho? ¿Está alguien del bicho? Ahí está. ¡Un crack!